¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obesiva número 1 y bienvenidos a mi canal. Y volvemos con el cap de los Sims 4 porque otra vez estoy haciendo una colaboración con colegas Simmers. En esta ocasión Keka nos propuso un reto, con esta mente me pareció demasiado interesante. Básicamente la idea es hacer algo así como el alter ego de Sims que tenemos en el juego. ¿Y a qué se refiere con alter ego? Básicamente teníamos a Sims y digamos que hacer, usando la misma base de Sims, hacer que parecieran como la personalidad opuesta. Por lo que por ejemplo los Lápida podían ser Sims como muy alegres, con colores muy vivos, como personalidades opuestas en aspecto y en personalidad y todo eso. Y tengo que admitir que cuando oí esta premisa yo no pude resistirme. Tuve en mente a los hermanos Batore porque eso como saben me encanta lo sobrenatural. Y honestamente no creo que he estado haciendo tantas cosas sobrenaturales en los Sims 4 por lo que era hora de cambiar eso. Pero de hecho otra persona tuvo la misma idea que yo por lo que decidimos hacer como una colaboración dentro de una colaboración. Yo estoy haciendo a Lilith Batore y después MJ Gaming 90 van a hacer a Caleb Batore. Por lo que si les interesa ver ese video, como acostumbre todo el mundo publico a la misma hora, por lo que podrán ver el video inmediatamente abajo después de que se vean este video. Pero bueno, cuando me tocó hacer a Lilith Batore, digamos que tenía una idea bastante clara. Lo fácil hubiera sido convertirla en humana y simplemente haber dicho como saben que saben esta es Lilith Batore como humana y es contrario. Pero saben que yo no quería hacer eso, quería hacer como un estilo de vampira diferente, por así decirlo. Y la verdad Lilith es bastante curioso porque sus rasgos iniciales son como amable, atlética y creativa. Por lo que a mí se me ocurrió, pero de exterior se ve como esta vampira que no es que sea malvada, porque pues obviamente ni siquiera es malvada. Pero es algo amenazadora, por lo que cuando me tocó hacer una versión opuesta a ella, se me ocurrió que pueda ser como esta versión que parece como muchísimo más dulce para una amenazadora. Pero darle los rasgos como, sigue siendo creativa, porque no hay rasgo contrario a eso en los Sims 4, pero es como mezquina y es vaga. Pero igual tiene como esta hermosa figura, intenté hacerlo como ese estilo, porque quería que siguiera apareciendo la misma sim, por así decirlo. Por lo que le cambié el color de ojos, por ejemplo, en vez de marrón los va a tener azules. Y también le cambié el pelo, porque me dije que es lo contrario a negro, pues blanco, pero en vez de blanco le puse como un color platinado. Y, pero entendí que fuera la misma sim, por lo que en sí, me imagino que el color natural de pelo de esta Lilith va a tener opuesta. De hecho sigue siendo negro, pero después de transformarse en vampiro, como decidió cambiar totalmente ese estilo, por lo que se cinturó el pelo. Y tiene como este peinado que me encanta, que es parte rubio y después tiene mechas moradas, que honestamente me suena bastante. Tiene como todo este estilo bastante suave, bastante adorable, bastante moderno. Uno diría que es un adolescente a veces. Como en serio me centré en que se viera lo más inocente posible esa era la que tenía. Es como alguien muy moderno, muy básico. Y me gusta, ¿saben? Honestamente parece un adolescente, no sé cómo. Y después de eso, como en vez de cambiarle el tono de piel, lo que hice fue mantener el tono de piel que tenía inicialmente. Solamente que lo bajé un poquito de tonalidad en algunas partes. Eso lo hice sobre todo en su forma vampírica. Que es básicamente igual a su forma humana, solamente que los colores son muchísimo más obvios y es mucho más pálida. También decidí cambiarle un poquito la piel a mi estilo, por lo que como de costumbre tiene la skin que me encanta. Pero también le di como pecas para otra vez enfatizar esa inocencia que tenía. Por lo que honestamente disfruté mucho haciendo este video del cast. Usualmente no hago tantos videos del cast, pero con esta colaboración tengo una excusa de hacer un video del cast como cada mes a este paso. Por lo que me divertí bastante haciéndolo. Y lo mejor de todo es que de hecho no utilicé tanto CC. La mayoría de lo que utilicé para esta sim, de hecho viene con el juego. Quiero decir, también tienes muchos elementos que son CC. Pero la mayoría viene con el juego. Pero de hecho, como me gustó tanto esta sim, les voy a dejar abajo. Publiqué esta sim en mi galería, pero como tiene CC no la pueden ver. Pero igual abajo voy a dejarles un link de descarga y también un link a todo el CC que utilicé. Porque honestamente me quedó preciosa. Y hace rato que no comparto mi CC, por lo que se me ocurrió, ¿saben qué? ¿Por qué no? Y la verdad estoy muy emocionada por ver lo que mis compañeros hicieron. Porque honestamente creo que nadie, creo que todo el mundo va a hacer cosas muy interesantes. Porque creo que vi que Simmersomar va a hacer hablar, por lo que estoy muy emocionada por ver eso. Otra vez muy emocionada sobre todo por ver cómo rayos hicieron a Caleb, mi hermano. Bueno, el hermano de Lilith. Pero ya saben a qué me refiero. Y que honestamente creo que, creo que, creo que, creo que este reto lo medio cumplí. O al menos espero lo haya cumplido. Ustedes déjenme en los comentarios si creen que de verdad logré hacer a este sim opuesto, a este alter ego. Porque, otra vez, creo que, creo que logré mantener a esta sim como Lilith Batore, pero una Lilith Batore diferente. Me imagino que la historia, de hecho, es que esta sim era como la misma sim que conocemos de Lilith Batore y todo. Pero cuando Blat la transformó, que ese es como el lore ahora nuevo de los Sims 4, desde que salió los Sims 4 Alicántropos. Pues cuando Blat la transformó, me imagino que algo cambió y eso hizo que se crearan estos dos alter egos. De un lado tenemos como esta Lilith Batore que con su hermano luchan por ser vampiros buenos y todo eso. Y de este otro lado tenemos esta sim que simplemente cuando perdió su mortalidad, simplemente se rindió con la vida, básicamente. Y comenzó a ser mezquina con todo el mundo. Comenzó a como beber sangre de otros humanos. Me imagino que ese es como el giro argumental que le estoy dando a esta sim. Pero honestamente, nada mal. Y creo que voy a jugar con esta sim ahora, de hecho. Me encanta como, en serio, me encanta la versión. No creí que me iba a gustar tanto cuando comencé a hacer esta sim, pero creo que valió bastante la pena. Por lo que bueno, estaremos terminando el video por hoy. No olviden suscribirse al canal si les gustan este tipo de videos. Como saben, me encantan hacer retos, por lo que si tienen ideas de retos en los comentarios, los escucho, puedo hacerlos. Y de hecho también les dejo aquí arriba una lista de producción con todas las colaboraciones, pero también con todos los retos que he hecho. Ha sido un montón. Otra vez, espero que si les haya gustado, no se pierdan el resto de los videos de colegas simmers. Estoy segura que todos los videos, como a costumbre, son increíbles. Y otra vez, nos vemos para la próxima. Adiós.